de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 17 de julio del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana, las gracias porque ustedes nos dispensan su espacio, su tiempo para compartir con nosotros el contenido que les tenemos preparado Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañera Raquel Ortega estaremos llevándole todo el acontecer local, nacional e internacional en este mundo globalizado Recordarle que nuestro amigo y compañero Francis Rodríguez está de vacaciones Gracias a Telenor Canal 10 por enlazarnos con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta la provincia de Samaná La provincia de las ballenas jorobadas, el mármol y las playas blancas También al canal 14 que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al canal 41 con la olímpica ciudad de La Vega Gracias al canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias también a Televiaducto, canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes Payat, Moca Gracias al canal 46 que nos enlaza con Ciudad Horazón Santiago, la ciudad de los 30 caballeros, donde está el monumento de los héroes de la restauración También para todo Estados Unidos en diferido a través de Canán en el 1014 Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED Que nos dice que para el día de hoy hay condiciones especialmente para la tarde De tronadas, relámpagos y algunas ráfagas de viento con aguaceros débiles a moderados En toda la zona noroeste, noroeste, suroeste, cordillera central, zona fronteriza y también La cordillera oriental, la parte de los haitices Esto debido a una onda tropical que está cruzando la parte del Caribe Y ha dejado también rastros de humedad en el aire que nos circunda También una vaguada en altura, una débil vaguada en la altura de la tropósfera Que están concidiendo para que se realicen estos fenómenos naturales De provocar lluvias a moderadas, intensas en algunas ocasiones Especialmente en las horas de la tarde y cayendo la noche El día estará sumamente caluroso, temperaturas calurosas Por lo que se recomienda a todos los ciudadanos ingerir suficiente líquido Para no deshidratarse, no exponerse por tiempos prolongados a los rayos del sol Durante los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde Vestir ropa ligeras, preferiblemente colores claros Mucha calor en el día de hoy Y estas son las condiciones del tiempo Que nos van a regir durante esta 24 horas De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología Hoy en La Voz de la Mañana Quiero compartir con ustedes parte de los papeles de Farides Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes La carta que fuera dirigida a el diputado Rubén Maldonado Como presidente de la Cámara de Diputados Por Faride Raful Y los diputados Francisco Paulino Agustín Burgos y Robinson Díaz Aquí hay diputados de Santiago, de La Vega y Santo Domingo Esta carta dirigida por Faride y estos diputados a Rubén Maldonado Solicitándole una resolución para que se conforme Una comisión para que investigue Esta grave denuncia que ha dado la diputada Faride en el Congreso la semana pasada ¿Qué sucede? Que ayer el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado Dice que eso carecía de fundamento Que esta denuncia no era más que un chisme Que no tenía mayor relevancia Que eso no ameritaba mayores consecuencias Ni siquiera de conformar la comisión Indudablemente que ellos tienen la mayoría en la Cámara de Diputados Y en la Cámara de Senadores Y por eso pueden hacer lo que quieran Es por eso que también el presidente quería su Congreso Y quería su justicia Para hacer lo que quiera ¿Qué resulta? Que esto que supuestamente no tiene para Rubén Maldonado Fortaleza para llevarlo a una comisión Y a ser mayores Está totalmente violatorio a la ley Porque los diputados están precisamente para fiscalizar todo lo que hace Ahí está Faride cuando se pronunciaba solicitando Si podemos escuchar un poco el audio Solicitando a Rubén Maldonado y a los diputados Esa resolución para enviarlo a comisión para que se pueda investigar Ni siquiera la comisión le van a permitir Ni siquiera enviarlo a comisión Porque ellos tienen todo el control Y no quieren que la corrupción se investigue Quieren tapar la corrupción a como dé lugar ¿Qué sucede? En esta interpelación que hace Faride En esta grave denuncia Está involucrado el Ministerio Administrativo de la Presidencia Y está involucrado la Dirección de Comunicación, DICOM Durante el periodo 1216 La denuncia Conlleva Gastos Casi por 1400 millones de pesos De los cuales No hay ningún tipo de explicación Y como ustedes Pueden observar aquí En esta partecita El mismo Ministerio de la Presidencia Admite En su declaración En sus memorias 13 15 16 Admite hablar del tema Donde se involucraron Por la cuenta número 100 Del mismo Palacio Nacional Los pagos de factura De casi 1400 millones de pesos Estos documentos Lo adquirió Faride En la Contraduría General de la República Y aquí faltan dos años Hay 10 Libraciones más Que no están contenidas En esto Y miren lo que dice La Cámara de Cuenta Es importante destacar Que el sistema de información De la gestión financiera Solo nos permite Visualizar Las informaciones De los últimos Tres años Lo cual limita Nuestro accionar Para dar respuesta Sobre los libramientos Y ahí están Los libramientos Hay 10 libramientos De estos Que no están Y en lo que se pudo conseguir Y hay 10 libramientos De estos Que no están Y el mismo Contrador Lo habla Y lo expresa Que solamente Tiene acceso A tres años Y en eso Hay 1400 millones De pesos Involucrados Y agrega Él Más adelante Que en relación A la copia De los contratos Suscritos Por las empresas Citada En el párrafo Anterior Estos reposan En la institución Donde se genera El proceso De contratación Y manda A la diputada Faride A ir A esta empresa Y esa empresa Sacó Todas las informaciones Que hay Al respecto Es decir Que en esos 10 libramientos Que faltan Quien sabe Hacia donde Se eleva eso Hacia donde Lleva eso Esta grave Denuncia Y esta denuncia Donde está Involucrado El ministerio De la presidencia Y está Involucrado La dirección De comunicación Contra Las empresas De Joao Santana Y Mónica Su esposa Cine Y Arte 2013 Y Polis Caribe SRL Que por cierto Las polis Eran Las empresas De Joao Santana Con eso Era que Él Contrataba Estos Grandes Contratos De publicidad Y en todo En toda América Siempre dice Polis Polis Panamá Polis Colombia Ecuador Perú En fin Aquí le puso Polis Caribe Y esta empresa Operaba directamente Desde el palacio Entonces A esta denuncia Lo grave Es Que el mismo Presidente De la Cámara De Diputados Diga Que esto No tiene Necesidad De llevarse A comisión Que esto Simplemente Un chisme Algo Para llamar La atención De la diputada Y del partido PRM Y así Dicen También Algunos de los Flamantes Funcionarios Que nosotros Nos gastamos Porque a ellos No les interesa Que se les Investigue Son impolutos Son los Reyes Son los Dueños De todo Lo que es La República Dominicana Encontramos Entonces Algunos Considerando Uno de ellos Es este Considerando En este Considerando El 2014 Marzo 16 Hay un Contrato De 60 Millones De pesos De 960 Millones De pesos Donde Las fechas Conciden Cuando Se suman Verdad Los diferentes Contratos Conciden Con la reforma De la Constitución Esta reforma De la Constitución Que se hizo En el 15 Antojadizamente Para acomodar Al presidente Danilo Medina 960 Millones De pesos Conciden Con esta Reforma Fiscal Y también Conciden Con la Campaña Reeleccionista Del 16 Va Varga La Concidencia Que Concidencia Tan Interesante Que 960 Millones Hayan Concedido Concedido Con la Fecha De la Modificación De la Constitución Que Si ustedes Recuerdan Lo que Hubo ahí Los sobornos Que hubo ahí Para poder Aprobar Esa Constitución Como se Aprobó Acomodando Para la Reelección Del 2016 Bueno El asunto Es Que Las facturas Los Contratos Que Presenta Faride Que Dice El Presidente De la Cámara Diputado Que No Esto No Es Relevante No Están Contemplados Ninguno En La Memoria De La Oficina Administrativa De La Presidencia Que A través De La Cuenta 100 Hizo Los Libramientos Una Forma De Ocultar Lo Que Ahí Se Está Haciendo El Primer Libramiento Uno De Ellos Hecho El 25 De Febrero Del 2013 Por Un Millón Doscientos Mil Dólares El Fondo Viene De La Cuenta 100 Del Fondo General De La Nación De La Administrativa Desde La Presidencia La Otra El 2 De Mayo Del 13 Ahí Tenemos Otra Vez Un Libramiento De Un Millón Doscientos Mil Dólares Esto Se Hacía A Nombre De Mónica De La Misma Cuenta Fondo General De La Nación La Cuenta Número 100 A Través De La Administrativa De La Presidencia Observen La Fecha Esta Es Del 30 De Diciembre Del 13 Otra Vez Un Millón Doscientos Mil Dólares El Mismo Fondo La Misma Cuenta Y Esto Es Lo Que Dice El Presidente De La Cámara Diputada Que No Hay Que Investigarlo El 12 De Noviembre Del 14 Mil Un Millón Doscientos Mil Dólares Otra Vez La Misma Cuenta El Mismo Fondo Y Otra Vez El 15 De Diciembre Del 15 Un Millón Doscientos Mil Dólares La Misma Cuenta Lo Mismo Fondo Y La Administrativa De La Presidencia Del 4 De Julio Del 14 4 Ciento 80 Millones De Pesos Señores De La Misma Del Mismo Fondo Vamos Estamos Terminando El Otro 16 De Febrero Del 15 Otra Vez 4 Ciento 80 Millones De Pesos El Mismo Fondo Todo Igual Del 12 De Marzo 22 Millones Y Así Sucesivamente Para Llegar Señores A Lo Millones De Pesos Sin Decir Nada Sin Dar Informe Ni Siquiera En Memoria Y Faltan 10 Libramientos Que esto se pasa De los 2 mil Millones De Dólares Y No Hay Nadie Quien Le Explique Piden Comisión Y No Se La Van A Dar No Se Va A Hacer Nada Para Esto Y Mientras Tanto Nuestros Jóvenes Muriendo En Las Calles Por Falta De Trabajo Mientras Tanto Nuestros Pacientes Pobres Muriendo En Hospitales Por Falta De Medicina Este Pueblo Tiene Que Despertar Y Cambiar Porque Es Necesario Que Se Empeñe En Que Se Usan Los Recursos Del Estado Esto Es De Mañana Y Así Iniciamos Manténgase Ahí En Breve Volvemos Hay Más Contenido Una gran revolución Está sucediendo Dentro y Fuera De Cada Salón De Clase De Nuestro País La Exclusión Se Transformó En Justicia Social Los Privilegios En Derechos Para Todos Mientras Cerca De Un Millón De Alumnos Reciben Alimentación Y Educación De Calidad Con La Tanda Extendida Sus Padres Ahorran Dinero En Uniformes Libros Y Comida Con Las Nuevas Estancias Infantiles Los Niños De Cero A Cinco Años Reciben Cariño Y Atención Mientras Las Madres Pueden Trabajar O Seguir Con Sus Estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más De 900.000 Personas Están Aprendiendo A Ler Con La Ayuda Generosa De Miles De Voluntarios Y Los Maestros Aumentan Aún Más La Calidad De La Enseñanza Con Capacitación Profesional Y Mejores Salarios Revolución Educativa El Gobierno De Capacitado Aquí Los Recibimos Como Usted Se Merece Con Alto Sentido De Servicio Con La Más Grande Variedad De Monturas De Las Marcas Más Reconocidas Encuéntrelas Aquí Además Monturas Económicas En Pastas Y Metal Y El Estilo Que Te Queda Bien Además Nuestro Personal Médico Con Gran Porvenir Haz tu Cita Ahora Con Los Médicos Cubanos Al 809 588 76 75 Óptica Máxima Visión Máxima Visión Salud Visual Avanzada Síganos En nuestras Redes Sociales Óptica Máxima Visión Ubica Habla Viaja Activo Triplica Porque con tu plan Smile, todo lo puedes Seguimos con el Festival de Precios Bajos del Porvenir Arroz Extra Max 10 libras 189 pesos Espagueti Rico 350 gramos 13 pesos Sardinas en aceite de soya Bronze Week 29 pesos Huevos del País 30 unidades 125 pesos Chuleta Ahumada Chef 85 pesos La Libra Queso Don Luis Cheddar y Danés 119 pesos La Libra Cloro Very Clean 1.5 galones 75 pesos Prepárate Porque el 18 de julio Rifamos 5 cocinas completas Supermercado Porvenir Ahora más grande Y más barato En Agua Randy Interpretamos cada emoción de nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor de nosotros Ya sea en nuestras pasiones por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra Por eso ponemos a tu disposición Agua limpia y pura Tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento Ahora presentando Ahora presentando vuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente Garantizando así el futuro de las nuevas generaciones Porque en Agua Randy Somos el pueblo 809-290-3236 Agua Randy Light La número uno en calidad La suerte Seguimos teniendo el color El sabor Servicio excepcional Y precios insuperable En nuestras áreas de Supermercado Delicatece Liquor Store Espacio de todo pago Electrodomésticos Los juguetes Área infantil Artículos escolares Heladería Y el super sazón del restaurante Mayoya Y recuerda Que más barato que Banshee No vende nadie Supermercado Almanzar Tan nuestro como Las Guarnas Calle principal Número 34A Las Guarnas Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana Y me place Sobremanera Presentar a mi compañera Raquel Ortega Que ya está con nosotros Muy buenos días Raquel Buenos días hermano Fulvio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Tú sabes Raquel? Un poquito ronco te escucho Sí, estoy un poco ronco Disfónico Nosotros los dominicanos somos ronco Disfónico Aquí estamos Buenos días amables televidentes Gracias por la bendición que nos dan De recibirnos en sus hogares Es un privilegio De verdad En este ya martes 17 de julio de 2018 Día de la Beata Teresa de San Agustín y compañeros Y ya escuchamos la música de las noticias de Vladimir Paula Ahí está Vladimir Paula Buenos días Muy buenos días Vladimir Buenos días Vladimir Hermanos del alma Fulvio ¿Cómo estás? Aquí estoy desesperado por escucharte Tranquilo Fulvio Y Raquel Hola, hola, hola ¿Qué tal hermano? Raquel, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Bendiciones para los dos Amén Igual para todos Los que nos sintonizan a esta hora En el número uno En de mañana Miren señores Rápidamente vamos a las noticias Vamos a comenzar por el ámbito internacional La comunidad internacional Pide el cese de la represión en Nicaragua Trece países latinoamericanos Reunidos en Bruselas Exigieron en una declaración conjunta El cese inmediato de los actos de violencia Intimidación y amenazas en Nicaragua Los llamados internacionales ocurren luego de que el domingo murieron al menos 12 personas Cuando policías y paramilitares arremitieron contra la ciudad rebelde de Masaya 35 kilómetros al sur de Managua Y comunidades vecinas Para levantar los bloqueos de carretera Escuchemos Los señores Ahí está Acidente de carretera en Brasil dejó al menos 8 muertos y 52 heridos Caramba Al menos 8 personas murieron y 52 resultaron heridas En un accidente entre 10 vehículos y una carretera del estado brasileño de Minas Informaron fuentes policiales El siniestro en el que se vieron involucrados al menos 5 automóviles 4 camiones y un autobús De acuerdo con la policía Al menos 4 de las 8 víctimas fatales murieron carbonizadas Ya que uno de los camioneros involucrados en el accidente transportaba combustible Y se prendió fuego Los bomberos continúan con los trabajos de rescate Por lo que el número de fallecidos puede ascender Así está la información señores Increíble Miren esto Wow Terrible ocurrido en Brasil Miren del ámbito internacional Vamos a lo nacional rápidamente Historiadores y ciudadanos dicen que la nueva estatua de Juan Pablo Duarte no se parece a él Miren en lo que siempre hemos conocido de Juan Pablo Duarte Las fotografías que hay ya cuando él estaba ya un poquito más en edad cuando marchaba ya a Venezuela Miren esto Y ahí está la estatua que fue desvelizada La pasada semana verdad el fin de semana cuando Duarte Estuvo de aniversario por su muerte Miren esto Ha creado una gran polémica eh La estatua inaugurada de Juan Pablo Duarte en la Plaza de la Bandera Generando controversia entre historiadores y ciudadanos quienes entienden que el busto Tiene poco parecido con el padre de la dominicanidad Escuchemos Estamos acostumbrados a un Duarte más estilizado Y este Duarte que ellos nos presentan es un Duarte más rústico O sea en todas sus facciones Entonces al Duarte que estamos acostumbrados es un Duarte más estilizado Menos Con menos arrugas Con menos facciones destacadas Y aún el Duarte último de 61 años que nos presenta la foto de Próspero Rey Es un Duarte que aunque estaba ya con 61 años Y se veía con O sea no el Duarte joven Pero aún en ese caso Las facciones no están tan destacadas Como la que se destaca en este busto Que hace el Ministerio de Defensa Se podrá parecer a cualquiera menos a Duarte Yo en realidad te voy a ser sincera Yo veo a Duarte y lo evito desde pequeña Y no tiene ningún parentesco Ni nada se parece La familia de Duarte tiene que estar avergonzada De ese semejante atrocidad Bueno señores Totalmente de acuerdo con esos ciudadanos Y esos historiadores Se parecen muy poco los rasgos físicos Miren esto Deduzcan ustedes Se parece ese busto a Juan Pablo Duarte Para mí no Tampoco Lo que conocemos de él Las imágenes que desde hace muchísimos años Desde que hemos nacido Nos han presentado de Juan Pablo Duarte Mírenlo ahí el Duarte que conocemos Y miren este Increíble Totalmente contrario Los dos parecidos Miren señores Ratifican la prisión Preventiva Contra acusado de ultimar Capitán de la policía en Herrera El séptimo juzgado de la instrucción De Santo Domingo Oeste Ratificó Este lunes Tres meses de prisión Como medida de coerción Al imputado por el caso Del ex capitán de la policía Muerto En marzo Frente a su residencia En el Enriquillo de Herrera La remisión de la medida Fue conocida En audiencia Del imputado Israel Peña Flores Vamos a escuchar Adelante No se ha podido demostrar Real y efectivamente Que esa persona Haya cometido El hecho Que sea la imputa Es tan flojo El proceso Que ellos llevan En contra del imputado De nuestro patrocinado Que ni siquiera Han podido presentar La acusación Y la juez Le dio un plazo De 15 días Que no quede en el olvido Por el hecho De que estamos hablando De un homicidio De una persona Que sirvió cerca De 30 años En la policía nacional No es justo Que esa muerte Quede impune Nosotros queremos Justicia Y vamos a mantener La lucha Hasta el último momento Bueno señores Ahí están Las declaraciones En torno a esta información Pasando al ámbito Local regional Rápidamente Miren ayer Fue ultimado A tiros Tempranito Y la urbanización Los maestros Otra persona Aquí en San Francisco De Macorís Se trata de Miguel Ángel Ventura Escolástico Miguelito O Filillo Como se le conocía Imágenes En un momento En que los agentes De investigaciones criminales Llegaron hasta la calle 2 Frente a su residencia Donde estaba Tirado ¿Verdad? En un charco de sangre Miguelito Ultimado Repito Por desconocidos Quienes le esperaban En las afueras De su residencia Ultimado a tiro Vamos a escuchar Las declaraciones De su madre Así como de una Testigo Adelante Ay no Mi amor No sé Yo vengo del hospital Que estaba trabajando No sé Nada Ay Ay Esa es mi casa Ay Ay Vivía conmigo Miguel Ángel Ventura Escolástico Trabajaba en una financiera Y trabajaba en un liceo Blanco Blanco Pero nada más Te puedo decir esto Porque cuando yo salí A quitarle el candado Al portón El carro estaba ahí parado Pero no te puedo decir Que marca era Porque no soy muy inteligente Para los carros Y es lo único Que te puedo decir Se duró muy rato Sí Sí Tenía Un Yo me levanté Faltando No Yo me levanté temprano Pero cuando salí A quitar el candado Faltaba como un cuarto Para las ocho Y ya estaba ahí El carrito Inclusive yo pensé Que el carro Estaba con el frente Para allá Porque ellos se fueron Demasiado rápido Aparentemente ya lo tenían Porque ya Miguel Ángel Había cerrado La puerta de su galería Ya había cerrado La marquesina Y ya había cerrado La puerta de la galería Bueno señores Ahí está un hecho más de sangre En San Francisco de Macorís A propósito de esto Miren los familiares De Alexis Hernández Quien fue ultimado También el pasado fin de semana Aquí en San Francisco de Macorís En la Bienvenido Fuerte Estuarte Esquina 4 Del sector San Martín Están pidiendo a la justicia Que sea apresado Y que se haga justicia Contra la persona Que lo mató Ahí está Acusan a Henry Peralta Brito De ser la persona Que le cegó la vida Ahí está el momento Las imágenes Mírenlo ahí Con el suéter blanco Cuando Henry se desmonta Del motor Y le dispara A Alexis Hernández En la Bienvenido Fuerte Estuarte Esquina 4 Escuchemos Tanto las hermanas Como la tía De Alexis Hernández Busquen a Henry Donde quiera que esté Porque anda aquí en el pueblo Él no se ha ido para parte Él de donde quiera sale Ha pasado por aquí en carro Cuando llevábano ayer el entierro Él pasó en una motora Yo le pido que por favor Que pongan más Más atención Porque él vive Y amenazando gente Él ahora está amenazando A su abrenomía Pico Que lo quiere matar Quiere matar A su abrenomía No sé por qué ahora Él dijo que no se va a entregar Y hasta que no mate A Calito Y a Pico Que es su abrenomía No sé qué problema Tiene ahí con Calo No sé Pero quiere matar También a su abrenomía Y yo quiero que la justicia Tome en cuenta eso Yo le pido a la autoridad De que él sí mató A mi hermano Yo lo que quiero es justicia Porque los inocentes No pueden pagar por algo Que cometió él Nosotros no somos así Nosotros tenemos Otro temperamento Él sí Otra forma de ser Él sí mató A 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 Y yo lo que quiero es justicia Señores ahí está A propósito de esto Miren la policía Llama que se entregue Que se entregue Henry Peralta Brito Acusado de matar Alexis Hernández Ahí está Alexis Hernández Ultimado el pasado fin de semana En La Calle Bienvenido Fuertes Tuarte Bueno la policía Ahí está Este es Henry Mírenlo ahí Le hace un llamado a Henry Y dice que se investiga También la muerte En el día de ayer De Miguelito Adelante Con relación a este caso Ya la policía Tiene identificado A la persona Que le cegó la vida En el fin de semana Alexis Hernández Hablamos de Henry Brito El cual reside En el sector San Martín Por lo que les hacemos Un llamado a que se entregue Aquí a la policía nacional Para ser sometido A la acción de la justicia Una vez más Les exhortamos A Henry Brito A que se entregue Ella que está siendo Acusado de la muerte De Alexis Hernández Aquí en San Francisco De Macor Y específicamente En el sector San Martín Ya que nuestra policía nacional Específicamente El departamento Contra homicidios Se encuentra En el lugar del hecho Donde en la calle 2 De la urbanización Los Maestros Falleció El joven Miguel Ángel Ventura Alia Miguelito De 22 años Quien residía En la calle 2 Del sector De la urbanización Antes mencionada Este joven Quien falleció Por heridas De armas de fuego La policía Está en el lugar Del hecho Realizando las Investigaciones Necesarias Por lo que En lo adelante Les daremos Más informaciones Señores Ahí está La policía Miren la policía A propósito de eso Y era un joven A tiros Y le ocupa un arma Así que Hayson Ten Rojas Herido de bala Por la policía A quien Según la institución Del orden Le ocupó Una pistola Bueno Son imágenes Correspondientes En estos momentos A otro joven Verdad Que fue herido En la comunidad De El Aguacate Ese es José Antonio Camilo De 23 años de edad Vamos a escuchar Entonces Sus declaraciones Adelante ¿En qué tú andabas? En un Feni negro ¿Te lo quitaron? Claro ¿Cuántos disparos? Yo no me doy cuenta Cuántos disparos me hicieron ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos eran ellos? ¿A qué hora? Como las 9 y medio La 10 ¿Cuántos eran? Dos ¿Qué te quitaron a ti? Un Feni negro Me seguían tirando tiros Pero yo me los mandé ¿Dónde fue? En el Aguacate Y me mandaban Me hicieron así de una vez Y me pegaban y me tiraron ¿Cuántos eran? ¿Anteriormente Había tenido conflicto con alguien? No Bueno ahí está Este joven fue despojado De su motocicleta En la comunidad del Aguacate Y le emprendieron a tiros Ahora sí La policía hiere Repito A otro joven Y según la institución Del orden Le ocupó un arma de fuego Ahí está Vamos a escuchar Las declaraciones De Jason Rojas Adelante ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ahí está Una de Me nega ¿Dónde pasó eso? En Aguacate ¿Qué pasó? ¿Vos te mandaron a ir a punta? Sí, yo me paré ¿Y después que te paraste? ¿Por qué te dispararon? ¿Cómo pasó? Sí, después que me paré ¿Tú lo dijiste ahí? No Frente mate No yo trabajo Ando en la cruz ¿Tú no lo agrediste a ellos? ¿Usted cómo? No Nada ¿Tú estás caminando y todo? No, no hay motocicleta ¿Te mandaron a parar? Sí Y yo me paré Señores, ahí está Miren Luis Abinader Quien estuvo aquí De visita En San Francisco de Macorís En el día de ayer Sostuvo un encuentro Con seguidores de su partido En una casa De un miembro de esa entidad política En esta ciudad Ahí está el momento En que Luis arribó aquí A San Francisco de Macorís Y se hizo acompañar De dirigentes Del partido El cual era en cabeza Como líder Nosotros le cuestionamos Aprovechamos la ocasión Para cuestionarle Sobre la situación actual Del partido Divisiones que se han presentado Renuncias Tal es el caso Del señor Siquio N. G. de la Rosa En San Francisco de Macorís Y vamos a ver Lo que responde Luis Abinader Tras cuestionarle Sobre la renuncia De Siquio N. G. Adelante El caso personal De Siquio Desde Luis Abinader A Siquio Lo que yo le tengo A Siquio Es cariño Y agradecimiento Y nunca voy a tener Ningunas palabras Que no sean esas Con el amigo Siquio Yo no voy a hablar En ese sentido Yo te digo Que Creo que es un grave Error político De la hora Para mi Siquio Es un amigo Y Siquio Es una persona Que yo le tengo Cariño Y nuestra familia También Cariño Y agradecimiento Por sus años De lucha A favor de la democracia Señores Ahí está Dice Luis Abinader Que fue un grave error De Siquio Renunciar de ese partido Pero que a pesar De todo Y en lo personal Hay un gran afecto Entre ellos El agua Número uno En consumo De todos los nordestanos Es Agua Randy Light 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla 809 290 32 36 La número uno En consumo De todos los nordestanos Es Agua Randy Light Que bueno Señores No hay tiempo para más Gracias Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Que tengan un feliz Resto del día Así que Y a ustedes En el estudio Hermanos del alma Raquel Fulvio Adiós Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por este importante Bloque de informaciones Penoso Ese accidente En Brasil Que es noticia Donde mueren 8 personas Y 52 heridos Un choque Entre 10 vehículos Estuvieron involucrados 5 automóviles 4 camiones En un autobús Así lo dijo La policía Ahí Fueron Carbonizadas Las víctimas Fatales Penoso No solo República Dominicana Tiene carreteras Difíciles En gran parte Del mundo También así Existen Estas condiciones El reto De las autoridades E ir disminuyendo Lo mínimo Expresión Posible Estas realidades Estas estadísticas No solo En momentos De operativos Tradicionales Como son Semana Santa Navidad Que siempre se espera Y que se cuentan Los muertos A diario Los tenemos Entre 4 y 5 Según la media República Dominicana Cierra cada año Sobre los 2 mil O cerca de los 2 mil A 2 mil personas Fallecidas Por accidentes De tránsito Entonces Hay que lamentar Pero hay que exigir De los gobiernos Trabajar Para cambiar Esa realidad Sabemos que la imprudencia Además puede ocurrir Siempre Pero si las condiciones De las carreteras Están malas Pues es un factor Más factible Para que ocurran Estos accidentes En Nicaragua Raquel La comunidad internacional Pidió el césar De la represión Que se da en Nicaragua Señores Para que usted Tenga una idea Masaya Es una ciudad Pequeña A 35 kilómetros De Managua Y es emblemática Porque hacia allá Se retiraron Los sandinistas Cuando estaban Cuando estaban Luchando En contra De la dictadura De Anastasio Somoza Y desde ahí Desde ese repliegue Empezaron Entonces A conquistar Parte De lo que era El territorio Nicaragüense Y ganarle A la dictadura De Anastasio Somoza ¿Qué sucede? Ese líder Daniel Ortega Líder sandinista Hoy se ha convertido En un dictador También Y más allá Fue ocupada Ahora Por el pueblo Y pusieron Barricada Por todos lados ¿Qué hacen Entonces Los paramilitares? Van entonces Con armas Fusiles Y armas largas Atacar al pueblo Ya En las revueltas Que se han dado En Nicaragua Van más de 300 Muertos Inclusive Muchos de ellos No se saben Ni quiénes son La situación De Nicaragua Es sumamente Delicada Es una Situación Precaria De libertades Y por eso La comunidad Internacional Pide El cese De la represión En Nicaragua Que también Le está Costando A la iglesia Católica Ya que los paramilitares Han incluso Interrumpido Misa Y golpeado En este En ese momento A un obispo De Nicaragua Porque allí Los obispos Y los sacerdotes Están con el pueblo Luchando Pie a pie En las calles Bueno Vamos acá A República Dominicana Historiadores Y ciudadanos Han criticado A la estatua De Duarte Que han construido En la Plaza De la Bandera Y no es para menos Vamos a ver Las imágenes De esta estatua Las que están Ahí en el bloque De noticias El Duarte Que nos han vendido El Duarte joven Miren como es Hasta con la ríper Perfilada Y todo Y miren La contextura Del rostro Nada que parecerse A la estatua Construida Ahí en la Plaza De la Bandera Esto ha causado Mucho dolor En las redes sociales Ahí está Duarte Como si estuviera 80 años Lleno de pliegues O quizá un poquito más Mira le hicieron Hasta las rayitas Aquí en los ojos Como que si usara lentes Le quitaron los lentes Decían unos que La madre faltan Los lentes de Danilo Se parece demasiado A Danilo No se cuida Porque cometen Un error tras otro Que le pongan Los lentes de Danilo Esos escándalos Son innecesarios Totalmente Yo no sé Quien es que Supervisa Los trabajos Y luego llevan Al presidente Danilo Pasar vergüenza Claro La intención Hay que reconocerla La intención fabulosa Recordar y mantener Viva la memoria histórica De nuestro principal Padre de la patria Nuestro patricio Juan Pablo Duarte La labor independentista De darnos nacionalidad Identidad Soberanía Libertad Hay que mantenerla Y que bueno Debe haber un busto En todos los parques Duarte De cada uno De los municipios Del país Inclusive Entonces Pero ahí En la Plaza De la Bandera Ha creado Sobre todo Mucha controversia La escultura Fue creada Por Rigoberto Carrasco Yo quiero escuchar La defensa De Rigoberto Porque mientras tanto Efectivamente Y de paz Y todo el mundo Lo que ha dicho Lo que ha minimizado El caso Y yo creo que así No podemos llegar A ningún lado Nosotros Es Eduarte Medina Medina Duarte Duarte Medina No, no, no Así no Ojalá Y el presidente Danilo Medina Eso es una profanación Ojalá Y tuviera Y actuar Como el patricio Juan Pablo Date muchísimas cosas No es que digamos Que el presidente Medina Sea un Trujillo Ni mucho menos Ni que esté Haciéndolo todo lo mal Pero tiene una estructura Y un equipo Que no le está ayudando A quedar muy bien En su gestión Entonces Esos ruidos Insisto Son innecesarios Hay tantos problemas Que tenemos En nuestro país Que no debiéramos estar Dedicando tiempo A criticar una estatua Pero es que el parecido Es tan grande Al presidente Medina Y no así A la intención Con la que fue creada Que era Homenajear A Juan Pablo Duarte Entonces Hay una contradicción Muy grande ahí Eso debieran corregirlo Sabemos que no va a pasar Pero insisto Hay que evitarse El ruido Innecesario El presidente Lo están haciendo quedar muy mal Bueno Eso sí es verdad Porque eso es una profanación Total Al patricio Y una falta de respeto A la memoria histórica De los padres de la patria Todos Pero en este caso De Juan Pablo Duarte Que ofrendó Todos sus bienes Los bienes de la familia Y lo de él propio Y su vida La dedicó A entregar Y buscar la libertad Y hacernos una patria A nosotros Darnos un nombre Ese hombre Se atrevió A pensar Que ya nosotros Siendo Cien mil Y algo De habitantes Podíamos tener patria Y un nombre Y esas ideas Se plasmaron Y fue posible La república dominicana Que hoy nosotros tenemos Y venirlo a profanar De esa manera Simplemente Eso es Absurdo La gente ha quedado Asombrada totalmente Por la forma De como El Duarte que nos han vendido Un Duarte joven Con ideales Bastante Parte de 26 años Entonces ese que está ahí Debe estar secado A los 90 Que casualmente Ese busto Se desveló Precisamente Conmemorando su Recordando su natalicio Recordando su natalicio La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte 142 aniversario Y también La fundación De la Trinitaria Que fue también Ayer Ayer Entonces Esta manera Señores Estamos llegando Muy lejos En vez de la gente Estar hablando De las virtudes De las acciones Las obras Lo que se habla Es del diseño De la escultura Vamos a escuchar Un contacto Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Saludos señor Martínez Adelante Sí Me parece que El escultor El artista Pensó Como en un híbrido Pero ese híbrido Es como que resulta Mucho Con mayor cantidad Proporcional Hacia nuestro Presidente Con un híbrido Porque es de un irrespeto Total Un irrespeto Porque realmente El hombre más grande Más sano Más puro Así es No se merece Así es Que se haga Este No se diga Este O sea El escultor Y la población De ser Es expresarse De manera sana Porque realmente Va a decir Lo que ha sido Nuestro patrón Así es Muchas gracias Por su comentario Estatua debieran quitarla Debieran de quitarla Y que el escultor Pague La gran parte Este es el dinero Que se lleva Por otra parte Aquí en San Francisco de Macorís Nuevamente Es escenario De violencia Y que lamentable De que manera Estos hechos Han consternado A la sociedad De San Francisco de Macorís Ayer Ayer le tocó A A los maestros A los maestros En la calle 2 Este hombre Iba a salir De su casa Y había un carro Prácticamente parado Casi al frente Esperando Que saliera Y lo ultimaron Con hazaña Se dice Que Diez disparos Y Caramba Que vamos Nosotros a hacer Con esta sociedad Con tanta violencia Donde Les tenemos miedo Hasta la sombra Lágrima esto Y estamos Estupefactos Porque Hay que hacer Las labores cotidianas Y gente Jóvenes Gente Jóvenes En su mayoría Uno con otro Jóvenes con jóvenes Acabándose Matándose Vamos a recibir Este otro contacto Buenos días Buenos días Buenos días Muy bien Gracias a Dios Eso El gobierno PNL hace eso Apota Para que Deviar Todo lo que está pasando Atención Con tantos problemas Que hay Con tantos problemas Entonces La gente Lo que no piensa Están hablando De el Estado De el Estado Entonces Deviar Todos los problemas Que hay En República Dominicana Para centrarse en eso Lo que tiene que hacer Y con lo que Dijeron Eso Lo dirigieron Es poner un Espacito Vinal Para que no Profanen Pero así No A Duarte no le hubiese gustado Gracias por su comentario No le hubiese gustado Que asesinaran personas En ese sentido Como venganza No Por Dios Eso si no Pues bien Raquel En este caso Le tocó a Miguel Ángel Ventura Escolástico Miguelito De 32 años Jovencito De la calle De los maestros Ultimado No se sabe Quien lo hizo Pues no sobre esa madre La policía Ha estado investigando Y esperamos Que pueda dar Con los Actores De esto Y si hay cámaras Por ahí Ver si esas cámaras Tienen algunas imágenes Que puedan dar pistas Está trabajando rápido La policía Aquí Le comando noreste Porque ya ha dicho Que el caso del jovencito También ultimado En San Martín El de Alexis El de Alexis Hernández Ha dicho De que estaba pidiendo A Henry Peralta Brito Que se intrigue Y cuando la policía Dice que se entregue Es porque ya lo tiene ubicado Y para evitar Luego que sacan Los titulares Que hubo un enfrentamiento Y aparezca muerto Entonces mejor Que vaya a derechos humanos Que venga al canal Que busque la forma De entregarse Y que pague por su culpa La policía Cuando quiere Trabaja rápido Claro Cuando quiere Tiene los mecanismos Porque la policía Tiene todos los mecanismos Porque la mayoría De las policías De los miembros Viven también En los barrios Viven con los tigres Ellos deben de saber Cada una de las cosas Por donde Anda caminando Eso Así es En el ámbito nacional Hay también Noticias importantes Entonces que comentar Una que hay que felicitar A la doctora Enma Polanco Primera mujer Que llega a ser rectora De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Casi llegando a los 500 años De fundación 479 tienen la actualidad Así que Enma Polanco En su discurso De toma de posesión El día de ayer De juramentación Ha dado duras críticas A la rector Y a la gestión del rector Y el doctor Iván Juchón Fernández Dice que Y cito Abro comillas Scrupuloso Racional y transparente Los recursos humanos Y financieros Que de esa forma Fueron manejados Según ella Y que habrá De hacer una auditoría Todos dicen lo mismo Cuando llega Ella llega ahí Todos Ella llega ahí Con muchos compromisos Raquel Bueno Y su discurso Precisamente fue ese Que iba a acabar Que va a ser una auditoría Con lo que es El clientelismo La politiquería oficialista En la universidad Y que va a ser una auditoría Eso esperamos Porque Raquel La universidad No se merece Estar En los lugares Donde está Y verse también Embarrada Con falta de transparencia En la administración De los recursos Porque la universidad Es el espejo De la sociedad Dominicana Y desde ahí Deben darse señales De honestidad Y pulcritud En el uso De los recursos Que dispone Bueno Grande es la contribución Que realiza La Casa de Altos Estudios La Primera Edad de América A nuestro país A la Nación Con casi 300 mil estudiantes Bueno Por otra parte Entonces Enhorabuena Felicitarle Desearle éxitos Sí, felicitarle Por otra parte Luis Albinader Estuvo por aquí San Francisco Macorís Visitando Visitando algunos lugares Estuvo en Senoví En una juramentación En contacto Con la sociedad De las juntas De vecinos De Senoví Aguayo ¿Entregó una casita? Se entregaron Dos casas Dos casas En las Guaranas Dos casitas Que fueron destruidas Con las tormentas Se están haciendo Otras cinco casitas También A través de la fundación En esos lugares Empobrecidos De la verma De las Guaranas Un saludo muy especial Para el síndico Ochi Y su esposa Nancy En las Guaranas Por las atenciones Tan extraordinarias Tan exquisitas Que nos dio A todos los que estábamos Haciendo este recorrido Con Luis Albinader Muchísimas gracias A Ochi Muchas gracias También Al pueblo De la Guarana Y a esas personas Que recibieron Esas casitas También Que fueron hechas Con mucho amor Para ellos Enhorabuena Bueno Vamos a leer Algunos mensajes Que nos acaban De llegar En el WhatsApp William Hernández De acá De San Francisco De Macorís Él es el presidente De la Asociación Dominicana De Profesores Dice Copa Gana Que ganó Ayer El que ganó El sábado Del ADP El Triángulo de Sobbol Entre locutores Y periodistas De acá De San Francisco De Macorís Ahí están Las imágenes De la Copa Arriba la seccional San Francisco Dice él Y luego manda Varia postale De buenos días Gracias por estar En sintonía De Yanira Almanzar Vamos a ver La foto de Yanira Está de fiesta De cumpleaños En el día De hoy Así es que Hoy a las tres En la Capilla San Miguel Sánchez Abreo Estará celebrando Ella su cumpleaños Que bien Enhorabuena Felicidades de Yanira Comunicadora Y gran trabajadora Y gran trabajadora social Judy Sánchez Desde Pisa Costura Nos manda Estas postales De buenos días Y aquí la última La presencia De Dios Vaya contigo Donde quiera Que andes Buenos días Con imágenes Espectacular Muy linda Omar Burgos Buenos días En sintonía Desde los fieles Siri Ah muy bien Ya los rieles Es una ciudad Por lo grande Que es Los fieles Por lo grande Que es Omar Saludos A ti A toda tu familia Dios Dógenes Domínguez De Santo Domingo Manda Esta imagen De como está Devastado Haití De un lado Y del otro lado República Dominicana Es un listing Que manda Y bueno Vamos a ver Que se tratan Esos videos Y manda Una de esas cadenas Que envían Las redes sociales Gracias por estar En sintonía Diógenes Juana Dele Sánchez Duarte Manda Estas postales De buenos días Bendiciones para ti También Juana Y yo he mandado Vamos a ver A Anderson Mensaje mío Jorge Luis Muy bien Anderson del pastel verde Ahí está Ese es mi sobrino Que está de fiesta De cumpleaños En el día de hoy Anderson Pero está bravo ahí Está guapo Hijo de Yudelka Que cumplió El pasado domingo Uno detrás de otro Así que felicidades Para Anderson En su fiesta De cumpleaños Y las otras Dos imágenes Que quiero presentar Es un reconocimiento Realizado La anterior Fue de los servidores La foto anterior De los servidores Universitarios Le realizaron Este reconocimiento El pasado domingo La maestra Carmen Santiago Páez Que ha terminado Su gestión 2014-2018 En alto También la siguiente Fue la asociación De ingeniería En el día de ayer Que le sorprendieron Con este reconocimiento Por todos los aportes Por todos los aportes Que le hizo A la carrera Enhorabuena Bendiciones Que bueno Que bueno es reconocer En vida Excelente A quien te ayuda A quien te hace crecer Recordarle Gracias maestra Por su legado Que este viernes Vamos a tener A Uchi Lora A Uchi Lora En esta conferencia Cómo afecta La corrupción A cada uno De nosotros La corrupción Cómo afecta La corrupción A nuestra sociedad Uchi Lora Este viernes 20 de julio A las 6 de la tarde En el Club Esperanza No se lo pierda Venga Vaya Para que pueda Compartir Estos conocimientos De Uchi Lora Y así usted Poder tener Elementos de juicios Para poder conocer Lo que está pasando Muy bien Así es Nos toca una pausa Retornamos con más Aquí en De Mañana Atención San Francisco Y todo el nordeste Estas Óptica máxima visión Con un personal Altamente capacitado Aquí los recibimos Como usted se merece Con alto sentido De servicio Con la más grande Variedad de monturas De las marcas Más reconocidas Encuéntrelas aquí Además monturas económicas En pastas y metal Y al estilo Que te queda bien Además nuestro personal Médico Con un perfecto manejo En equipos De última generación Con las visitas De médicos cubanos Cada 15 días Estamos ubicados En la calle Castillo Esquina La Cruz Frente al supermercado Gran Porvenir Haz tu cita ahora Con los médicos cubanos Al 809-588-7675 Óptica máxima visión Máxima visión Salud visual avanzada Síganos en nuestras redes sociales Óptica máxima visión Ahora tenemos El nuevo sazón completo Maggi Con Bija Sí, con Bija 100% natural Dos en uno El color natural Que busco Con el sabor Que me encanta Y a mi familia Nuevo sazón completo Maggi Con Bija 100% natural Pruébalo hoy mismo Tú y Maggi El secreto Del sabor dominicano Este verano continúa La diversión Desde el 25 de junio Al 3 de agosto Campamento de verano Playland La vuelta al mundo 2018 Donde tus chiquitos Conocerán las diferentes Culturas, comidas Y bailes De los cinco continentes Además Piscina Ballet Gimnasia rítmica Cocina divertida Charlas educativas Educación física Y mucho más Trae a tus niños A un lugar seguro Y cómodo En el segundo nivel De Palmares Mall Transporte disponible Desde Sarcedo Tenares Y local Campamento de verano Playland La vuelta al mundo 2018 Para más información 829-669-3001 Seguimos con el festival De precios bajos Del porvenir Arroz extra max 10 libras 189 pesos Espagueti rico 350 gramos 13 pesos Sardinas en aceite De soya Bronzwick 29 pesos Huevos del país 30 unidades 125 pesos Chuleta ahumada Chef 85 pesos La libra Queso Don Luis Cheddar y danés 119 pesos La libra Cloro Very Clean 1.5 galones 75 pesos Prepárate Porque el 18 de julio Rifamos Cinco cocinas completas Supermercado por venir Ahora más grande Y más barato El Ministerio de Industria Comercio Y Mifime Como parte integral Del proyecto República Digital Pon en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de Mipimes Hidrocarburos Y almacenes generales Y almacenes generales de depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer filas Ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento Con el lanzamiento Con el lanzamiento de esta Plataforma digital En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos o data Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro de Alaber Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaber RD Alaber Asociados con el servicio Gracias por continuar con nosotros Aquí en De Mañana Y si quieres verte bien Y sentirte bien cómoda Cuidando tus ojos Óptica Máxima visión Solo marca Solo prestigio Esas monturas Que se acomodan A tu contorno facial Esos lentes Con cristales De primerísima calidad Usted lo obtiene En óptica Máxima visión Atenciones exquisitas Con los mejores profesionales En la calle Castillo Esquina La Cruz Teléfono 809-588-7675 Óptica Máxima visión Solo marcas Solo prestigios Y yo les invito A cuidar su piel En Nutri Beauty Main Spa Centro de Medicina Estética Y Nutrición Estamos aquí cerquita De Telenor Calle San Francisco Entre José Reyes En Ver Ahí estamos En el teléfono 809-244-0028 Cuide su piel Protégala Para que no le salgan Esos signos De envejecimiento A tiempo Y esos maltratos Que recibimos Por los rayos solares No exponerse Directamente al sol En horas fuertes Pero si quieres También adelgazar Llevar un proceso Alimenticio Correcto También ellos Te asesoran Y puedes llevar Una dieta personalizada Totalmente Y todos los servicios Para el cuidado De tu piel Los encuentra En la estética Nutri Beauty Men Spa Centro de Medicina Estética Y Nutrición Y las Guaranas Raquel Está el supermercado Almanzar El supermercado Que recuerda A papá Ahí están Todos los Electrodomésticos Y comestibles Que usted necesite Usted no tiene Que salir De las Guaranas Atrévase ahí A llevar A su familia Y verá Lo trabajo Que le da Sacarlo ¿Por qué? Porque ahí usted Encuentra todo La familia Encuentra de todo Se divierte Busca lo que necesita Y supermercado Almanzar Les da la solución A sus necesidades Tan nuestro Como las Guaranas Supermercado Almanzar Y ahora Recordando A papá Para el último Domingo De este mes Ahí estarán En el supermercado Almanzar Esperando A los padres Así es Hay que prepararse Los bolsillos Yo te mandé Una caricatura De Fuakiti Pues la voy a mandar Al whatsapp Para verla En unos minutos Después de tu tema Con respecto A la fecha Del día de los padres Una señora Diciéndole La esposa Iban saliendo En la casa La voy a explicar Iban saliendo Con los hijos Y el padre También iba Ella estaba Dentro de la casa El padre salía Con los niños Y le decía La esposa Al señor Le decía Recuerda que hay que pagar La luz La casa La comida Y debes darme el dinero De comprarte el regalo Que de mala No pero ni siquiera Eso puedo reparar Pero es la realidad A veces hasta ellos mismos O casi siempre Tienen que dar el dinero De que los hijos Le puedan comprar el regalo Tenemos un contacto Así es Vamos a recibirlo Buenos días Buenos días Un poco de humor Entre tantos problemas Cae bien Buen día Bien, buen día ¿Cómo están? Bien, bien Bien, bueno Me alegro Mi amigo También Adelante Juan Carlos Juan Carlos Hay que decir Que estamos bien Porque es que Tú tienes que crear El ambiente Laura Para que lleguen Esas bendiciones Adelante Que por lo menos Los diputados Los síndicos Ayudan Hay nada para ustedes Bueno Esa gente tan cega Son de inmuna Para la provincia entera Soy infuncional Debieran cerrar La INAPA Aquí en San Francisco Que es infuncional Que debieran cerrar La dependencia de INAPA Aquí en San Francisco Porque son demasiadas quejas Y no dan respuesta Ni se quiere un comunicado público A la prensa Le mandan De todas estas irregularidades Sí Te escuchamos Te escuchamos No, no tiene que ser Infuncional Porque tú tienes Cinco empleados Para la provincia entera Tiene que ser infuncional No puede funcionar Publicatoriamente No va a funcionar Es así ¿Dónde está? ¿Qué tan así? Y donde hay corrupción también Porque siempre se denuncia Los valvuleros ¿Por qué no han sido Nombrados de eso? Entonces Pues ya se sabe Que tengo Así es Para ver los diputados Por lo menos Todos Porque no estamos hablando De uno solo Si no todos Para ver Lo hagan el presidente Que le estamos buscando A mucha gente también Para que puedan funcionar aquí Correcto Muchas gracias Y hay problema Y usted también Gracias por llamar Aunque Desde que las rellenaron Pero parecen como Bueno Como estas venas Cuando ya te brotan Cuando tú tienes Casi los 90 años Que sobresalen totalmente A la piel Y otras Así te dejó Dejó Las mayorías De las calles Las que estaban buenas O de Brecht Y una locura total Vámonos con el tema central Para el día de hoy Les toca a Fulgureña Adelante Gracias Raquel Voy a continuar Compartiendo con ustedes Los papeles de Faride La solicitud que hiciera La Cámara de Diputados Que se aprobara Esa resolución De formar Esa comisión Y para Recordar Decirle Que Ella solicitó A la Cámara A la Contraduría General De la República La documentación De esas empresas Perteneciente a Yoao Y perteneciente a Mónica A Polis Caribe Y Cine SRL Y el contrador Le responde En la carta Que le responde Y dice Que es importante Destacar Que el sistema De información De gestión Financiera Si jefe Si jefe Solo nos permite Visualizar Las informaciones De los últimos Tres años Y hay Y hay unos 10 libramientos Que faltan Por hacer En los que hay Se está hablando De una suma De casi 1400 millones De pesos Y también El contrador Dice Que las Que las citadas Entidades Encargadas De hacer El contrato Llámese Llámese El ministerio Administrativo De la presidencia Y la dirección De comunicación DICOM Son las que Tienen que dar Esos libramientos A la comisión De diputados Que solicitó Esa Esa explicación De lo que estaba pasando Porque hasta ello La 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 cámara de cuentas No ha llegado Esos libramientos Pero Una de las cosas Que más Llama la atención Es saber Raquel Que En las memorias De la Oficina Administrativa De la presidencia Aquí El ministerio Administrativo Público Admite La presentación De sus memorias 13 15 Y 16 Y trata De ocultar La existencia Y ejecución De los referidos Contratos Se violó El principio De transparencia Establecido En el artículo 2 Y el artículo 54 De la ley Orgánica De presupuesto De fecha 17 de noviembre Del 2006 Totalmente Admiten En las memorias Referirse A esos Contratos A favor De Joao Santana Y Mónica Eso es tan Tan fuerte Señores Que hay algunos Considerando Que yo quiero Compartir Con ustedes Y aquí está Totalmente Todo lo que Ellos Depositaron En la Cámara De Diputados Sustentando Esa parte Se mueve La preocupación En este Proceso El que Si se Revisan Las rendiciones De cuenta Del ministerio Administrativo De la presidencia En específico El documento Denominado Memoria 13 Publicado En dicho ministerio Y que anezamos Copias El documento Oficial Publicado Por la entidad Y con el propósito Exclusivo De rendir Cuenta Como si lo Expresara En el párrafo Se hace Una omisión Expresa De las Contrataciones Ellos dan Su memoria Pero admiten Expresamente Las contrataciones Que hace Dicho El ministerio Administrativo De la presidencia A la empresa Vinculada Con Joao Y vinculada Con Mónica Este acto Legal Inconstitucional Y violatorio De todas Las leyes Y normativas Vigentes También En el otro Considerando Se pudo comprobar Que las Memoria 14 Del ministerio De la presidencia No se encuentran Disponibles Oiga bien La del 14 No se encuentran Disponibles Y no la quieren Entregar Por ninguna Vía Debido a que En el año 14 Esta empresa De Joao Y de Mónica Suscribieron Contratos Por la suma De 502 Millones De pesos 232 144 Pesos Y no hay Memoria De eso No tienen Memoria De eso El otro Considerando La memoria Del 15 Publicada Por el Ministerio Administrativo De la presidencia Se Admite Totalmente El listado De contratista Ni siquiera Hablan De los Contratistas Y los Suplidores Es una Clara Violación A la Atención De Encubrimiento Que hace El Ministerio Administrativo De la presidencia A las Empresas Vinculadas A Joao Santana Y óigame Cuántos Fueron Fueron 480 Millones De pesos En ese Año Por un Solo Contrato Un Solo Contrato Y También En la 16 Se Admite Completar Completamente Y de Manera Deliberada El listado De Contratista Y suplidor Del Ministerio Administrativo También Evidencia Un claro Modus Operandis Eso Se Repite Continuamente Que Busca Ocultar Operaciones Comerciales Registradas Y Realizadas Por dicha Entidad Es Estas Empresas Que son Acusadas De Entramado De Corrupción De Soborno De Lavado De Activo Más Grande De La Historia De Latinoamérica Y Ya Conocido El Caso De Odebrecht Que Eran Las Compañías Utilizadas Para Eso El Otro Considerando Que Quiero Compartir Con Ustedes Este Que En Esa Fecha La Defensa Hecha Por Las Autoridades Era Que Joao Y Mónica Fungían Como Asesores De Campaña Del Partido De La Liberación Dominicana Se Evidencia Ante Esa Comunicación Que Se Dirige Al Comité Nacional De Campaña Del PLD Cuando Él Renuncia Que Sale Danilo Dándole Las Gracias A Joao Por Lo Ayudó Y Esto Lo Otro Primero Empieza A Gaguear Que No Encuentra Que Lo Que Va Decir Porque Él Sabía Lo Que Había El Otro Considerando Que Esa Teoría De Desmonte Cuando Se Revisan Los Estados Financieros Del Partido De La Liberación De Diciembre 16 Y 15 Preparado Por La Firma De Contadores Públicos En La Junta Central Electoral De Esa Fecha Del 17 Y Esa Parte Dichos Estados No Se Refleja Ningún Compromiso Señores Con La Empresa De Joao Y De Mónica Recuerden Que Joao Les Renuncia Al PLD Sin Embargo En La Memoria Que Hace El PLD A La Junta No Aparece Absolutamente Ningún Compromiso Del Partido Con Esa Dos Empresas Que Usaba Odebrecht Para Los Sobornos Y Hacer Presidentes Para Que Sus Obras Puedan Llegar Y Ser Aprobada En La Cámara De Diputados Y Senadores Sin Leerla Esto Nos Hace Presumir Que Los Servicios Como Asesor De Campaña Fueron Pagados Con Los Fondos Del Ministerio Administrativo De La Presidencia Hecho A La Cámara Hecho Que La Comisión Especial Deberá Determinar Eso Se Presume ¿Verdad? Y Están Las Pruebas Porque Se Hizo Con La Cuenta 100 Del Palacio Nacional A Través Del Ministerio Administrativo Desde La Presidencia También Hechos Son Aún Más Graves Cuando El Ministerio Público Se Han Presentado Denuncias Formales Bien Detalladas Que La Hizo La Sociedad Civil Que La Hizo También El PRM Esas Denuncias Y Por Último Recuerden Ustedes Que Estas Empresas Eran Usadas Por Odebrecht Como Habíamos Dicho En Todos Los Países Donde Se Pudo Ventilar Todo Todo Lo Que Fue Los Sobornos Y La Malversación De Fondo Hecho Por Esta Empresa En Otra Parte Señalar Este Último Considerando Su Esposa Joao Santana Y Su Esposa Estaban Presos En Brasil Y Todavía Estando Preso En Brasil Señores En Febrero Del Dieciséis Se Le Continuó Estamos Realizando Pagos Como Se Detalla A Continuación Todos Los Pagos Que Se Le Hicieron Ustedes Escuchan Esto Estando Presos Estos Esposos Y Habiendo Renunciado Y Habiendo Renunciado Se Sigue Pagándole A Ellos Se Le Sigue Pagando Todavía Hasta El 2017 Todavía El Año El Año Pasado Un Año Más Se Le Sigue Pagando A Esta Gente Estando Preso En Brasil Desde La Oficina Administrativa De La Presidencia A Través De La Cuenta 100 Y Esto Señores Lo Ganar 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 Bombo Ganar Música Ganar ¿Sabe qué fue lo que dijo él? Que esto Esto simplemente Textualmente Es lo que él dijo Sí En dos líneas El presidente de la Cámara de Diputados Denunció Y abro comillas Que Estos Esas Denuncias Nos tienen Fundamentos No tienen Relevancia Esos dos Términos Utilizó Y que Ella lo hace Es la distinguida Abogada Farid De Raffour Para buscar O hacer Ruido En algo farandulero Dijeran los cronistas Que eso sería Para buscar Sonido Es lo que ha dicho El presidente de la Cámara de Diputados Pero igual Cristina Lizardo Creo que fue la más coherente Y ha dicho Debe dársele respuesta Farid Alejandrina Germán Sí que fue dura Ella habla de que Son mentiras inventadas Por la oposición Sí, sí, sí O sea Mentiras inventadas Cristina Lizardo La que pasó por la Cámara de Senadores Cuestiones sin fundamentos Sin enlodarse Igual que Párez Pérez Vamos a escuchar No relevancia ¿Qué términos? ¿Qué términos tan 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 vergonzoso Señor ¿Qué excusas Más baratas Para no dar la respuesta Que se debe dar? Producción no tiene Eh Preparado Lo que Expresaron ellos ayer Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo La oposición se hace Sobre la base de propuestas No sobre la base De inventos Y suposiciones Y por lo que vimos De lo que se trató Fue de una Denuncia Que más que una denuncia Es una información Que la dio Una oficina pública Respecto a cómo son su gasto Institucionalmente hablando Y de eso han querido Hacer Una denuncia Evidentemente buscando Impactar En el seno De la población Bueno Impactar Hacer ruido No tiene relevancia Es vergonzoso Agradecer a CDN Por la imagen Sí, agradecer a CDN Por la imagen Es vergonzoso Señores Que nuestra Cámara de Diputados Nuestra Cámara de Senadores Porque también Cristina Lizardo Expresó términos Bastante irresponsables También Es vergonzoso Que estemos viviendo En esta época Histórica En esta época Histórica De Oscurentismo Total De la honestidad Y de la falta De transparencia Los diputados Y los senadores Que son los que tienen Que fiscalizar El buen uso De los recursos Del Estado Expresarse De esa manera Tratando de Minimizar el tema Tratando de Opacar el tema Encubrirlo Porque en eso Es lo que se han empeñado Encubrir Todo Lo que ha Acontecido En materia De corrupción Todos estos años Es una forma Estúpida Y poco inteligente De enfrentar Un tema Es el escenario Adecuado La Cámara de Diputados Para dirimirlo ahí Entonces Caerle ahora encima Todo el mundo A Farid de Raful Que de hecho En el día de ayer Denunciaba a ella Que habían amenazas Hasta de Afectar Hasta de matarla Pero ella dijo Que no tenía temor Para nada En lo absoluto Entonces Es grande Es gravísimo Que se dé esto Así De estos altos Dirigentes Y más el presidente De la Cámara Actúe de manera Irresponsable Y que diga Que sea Buscando Río Entonces Cuando el opuesto Cuando son ellos Que hacen denuncia Entonces también Podemos entender Toda la población Que de igual manera Que provocan sonido Que no Que no tienen Ningún fundamento Sus denuncias Den respuestas Contundentes A esos papeles Que fueron entregados A Farid Y que ella pide Que una comisión Investigue a profundidad Que hay 10 libramientos Que no se han entregado Y quiero Expresar aquí Miren Contraduría General De la República Registro de contrato Con los números También indicando Cuáles números fueron La fecha De los libramientos Y dice aquí También los fondos Que provienen De la cuenta 100 De fondo general A través de Administrativo De la presidencia Y cada una También usted Rubén Maldonado Va a decir Que esto es falso Va a decir Que todos estos Libramientos Que no aparecen En explicación Son falsos O sea que la Contraloría Ha falsificado Esa información Bueno Entonces hay que demandar La Contraloría Hay que demandar La Contraloría Porque de acuerdo A Rubén Maldonado Vamos a partir de ahí Y a Cristina Lizardo Que pasó también Alejandrina Germán Y Alejandrina Germán Pero Cristina Lizardo Que pasó por la Cámara De Senadores Sin ensuciarse Igual que Párez Pérez Y aprobaron El 80 y pico por ciento De todos los contratos De Odebrecht Ellos no se dieron cuenta Cristina ni cuenta Se dio Todo esto es falso De acuerdo a ustedes Esto no tiene fundamento Esto no existe Y miren Estos libramientos 480 millones de pesos Solamente uno de ellos Y estamos hablando De 1400 millones de pesos En total En total Y faltan 10 Eso se eleva Más de 2000 millones de pesos Por seguro Y la coincidencia Que la mayoría De estos libramientos Sean Precisamente en el año Cuando se modificó La Constitución En el año 15 Y precisamente En el año 16 Cuando estábamos En campaña Y estando presos Estos señores Señores Se les seguía pagando Y miren aquí Este boleto Del partido De la liberación Nacional En el 91 De la liberación Dominicana De la liberación Dominicana Ellos querían Aumento de salario Ok Contra los apagones Pero este chingue Que me gusta a ti La tercera En contra de la corrupción Este boleto Costaba un peso Cuando eso era dinero Si En contra de la corrupción Mírenlo ahí En contra de la corrupción Y hoy No hay uno de ellos Que pueda justificar La riqueza Hoy Y Camacho Radamés Camacho Que es el único Profesor rico Que hay en el país Yo no entiendo como Sinceramente Porque Con el magisterio No se llega a ser rico No se Ay como Y Y Camacho Simplemente Le Camacho Simplemente Le faltó Ir Donde Faride Cuando ella estaba Haciendo su exposición Y taparle la boca Y lamentar Agredirla físicamente Fue lo único Que le faltó Porque verbalmente Se la querían comer todos Parecen No seres humanos No Ofenden a los humanos En la forma de como discuten Y quieren imponer sus ideas En la Cámara de Diputados Ahí es el escenario Para discutirlo No hay que quejarse por eso No hay que impedirlo No hay que minimizar Las denuncias Para nada Ya puede volver aquí Y ese escenario Para eso es que ellos están Ah pero mejor aplaudir Cuando no leen Cuando no hacen nada Y cuando aprueban Cuando punchan el botón Cuando levantan Ah pero si si bueno Camacho va a ser Y ganar su salario Muy lujoso Camacho va a ser El próximo presidente De la Cámara de Diputados En el acuerdo que hay Con Leónel Fernández Reina Y con Danilo Medina Bueno Que lamentable Que nuestros sistemas Que están llamados A defender Los recursos del Estado Nuestros diputados Que están llamados A fiscalizar El buen uso Entonces se empeñen En ocultar La corrupción Se empeñen En coronar La impunidad Por encima De todo Si Porque queda bien claro Que la corrupción Nunca va a desaparecer De ningún sistema Público Ni privado Es dificilísimo Casi una quimera Pero si reducirlo Si reducirlo Pero si existe Lo peor No es que exista La corrupción Lo peor Es que no haya Sanción Para los corruptos Entonces Eso es lo que debe haber Un sistema de consecuencias En todos los países del mundo Porque nunca se va a eliminar Al 100% ¿Qué trae esto Como consecuencia Raquel? Que cuando Las instituciones No funcionan Ahí está El problema De Nicaragua Ahí está El problema De Venezuela Y que pena Que los discípulos De Juan Bos Hayan negado Tanto a su maestro Qué pena Que los discípulos De Juan Bos Estén llevando A nuestra amada República Dominicana A consecuencias Que pueden ser Muy fatales Y graves Mañana Porque han Desmoronado Lo que es El estamento Del Estado Que sus instituciones Funcionen Especialmente Aquellas Encargadas De fiscalizar El uso Y la ejecución De los recursos Del Estado Muchas gracias Muchas gracias Julio Gracias por Tus interesantes temas Como siempre En el WhatsApp Marbelín Santos Desde Madeja Bueno Ella Es Marbelín Ha mandado Una foto hermosa Dice que Hola buenos días Quiero que me feliciten A mi niña Que se encuentra De cumpleaños Es Romarlin Ahí está ella Miren que lente Muy chévere Felicidades Está bonita A la moda Que estamos Dios me des Domínguez También escribe De Santo Domingo Y manda La lectura bíblica Romano Capítulo 8 Versos 26 Gracias Diógenes Y gatos Manda Yo he mandado Las dos últimas fotos Que yo he mandado Ah Mandó Ponla de nuevo Esa banda De delincuentes Tiene la De rodillas 12 millones De dominicanos Increíble Ay Dios Dios mío Que duro es Dios Vamos a ver Las dos últimas fotos Que te he mandado Ahí está Miren la comparación Miren los parecidos Miren los parecidos No es que la gente Se está quejando Por quejarse Es que es demasiado Evidente Demasiado Ese Juan Pablo Duarte No se parece Al que hicieron En nada A mi que me cambien Que me quiten Ese monumento De ahí Que lo quiten Que se lo lleven Para la casa Del escultor Donde quiera No 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 Ese monumento Que lo lleven A San Juan Pero que no me le digan A mis hijos Que ese Duarte Que ese no es Hay una comunidad En San Juan Que ese Duarte anciano Y Duarte no era eso Hay una comunidad En San Juan Que queda bien Ese monumento Ajá La siguiente La siguiente Debe ser remunerado Debe ser remunerado Ya es reconocido Así hace mucho tiempo Y se trabaja más En la casa Que afuera Entonces Si no trabaja afuera No hay forma De tener dinero Así es Pero es un poco De humor Y el hombre Le mira asombrado De fact Para el día de hoy Ya que nos estamos Preparando para Ese detalle Del día de los padres Nos vamos A una breve pausa Retornamos con más ¡Suscríbete al canal! Viaja Activo Triplica Porque con tu plan Smile Todo lo puedes Ven a Palmares Mall Este mes de julio Y gana grandes premios Para que celebre Con la gran promoción Yo soy un super papá De Palmares Mall Con solo visitar Palmares Mall Durante este mes de julio Podrás participar En talleres Concursos Especiales Y ganar grandes premios Instantáneos Y el sábado Veintiuno de julio Celebremos Con nuestro super papá Con la exhibición De carros Y cepillos antiguos Donde tendremos Música DJs Y un artista Sorpresa Palmares Mall Una forma diferente De ser un super papá Más información En nuestras redes sociales Este verano continúa La diversión Desde el veinticinco de junio Al tres de agosto Campamento de verano Playland La vuelta al mundo Dos mil dieciocho Donde tus chiquitos Conocerán las diferentes culturas Comidas Y bailes De los cinco continentes Además Piscina Ballet Gimnasia rítmica Cocina divertida Charlas educativas Educación física Y mucho más Trae a tus niños A un lugar seguro Y cómodo En el segundo nivel De Palmares Mall Transporte disponible Desde Salcedo Tenares Y local Campamento de verano Playland La vuelta al mundo Dos mil dieciocho Para más información Ocho veintinueve Seis seis nueve Treinta cero uno En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplidos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo combino Calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrezco Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella Puedes ahorrar Y acumular Metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De doscientos cincuenta metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Gracias por permanecer Con nosotros El diario libre Tiene una reseña Importante De un tema Que a través A través de las redes sociales Se habla mucho Es el caso De Peter de la Rosa Vamos A buscar Antonio Peter de la Rosa Ustedes dirán Bueno Antonio Peter de la Rosa ¿Quién es? Omega El cantante De un hombre De un hombre O de un hombre De un hombre De un hombre De un hombre Como le dicen Él ha sido objeto De grandes escándalos Aquí en República Dominicana Rápidamente de un hombre Comenzó su carrera Claro se pegó Porque el sonido de un hombre 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 Visto envuelto En temas de violencia En temas de violencia Que saliendo de una fiesta Le dio con un celular Le rompió el celular Le dio golpe A una Múltiples son los casos Pero en las redes sociales Se ha vuelto a virar De que hay que luchar por Omega Para que salga de libertad Porque ha habido Acuerdo con otros Y otras Del género Del medio artístico Entonces ¿Por qué con Omega no? ¿Por qué tener Pobres hombres Sufriendo en la cárcel Que primero le hicieron Y fue un daño Que le hicieron Que le tumbaron Todo el pelo Que eso fue agresión Cuando Cuando la primera vez Que lo metieron Preso Entonces Hay una artista Destacadísima Conocida Chedi García Actriz También Hace comunicación Presentaciones de eventos Y demás Comediante De la más destacada De aquí De República Dominicana Y que económicamente Le está yendo muy bien Se puso bonita ella Bueno Es que es una foto Que tiene en Photoshop Ahí tiene su claro Ella no está así Su piel Porque ella es muy natural Muy No anda con rodeo Es una negra bonita Claro que sí Bellísima Pero ella no anda con rodeo Y ella vive Grabándose 24 horas Y lo sube A sus redes sociales Entonces Y no tiene temor A salir sin maquillaje Muy bien Pero ahí está Más bonita de la cuenta Por supuesto Es una foto Bien hecha Ella Ha creado una campaña Y dice Que hoy estará En Galería 360 Valga la publicidad A las 9.30 de la mañana Para firmar Para buscar firma Para la liberación De Omega Así lo ha indicado A través de un video Ella que se ha dado a conocer Como la mamá del humor En todas sus redes sociales Y precisamente Una mujer Defendiendo a Omega Irónicamente No es que es preciso Es que irónicamente Ella está defendiendo A un hombre Que golpea a mujeres ¿Por qué no vernos En el zapato De esas mujeres? Yo no sé Si fue provocado Que pasó La razón Nada justifica La violencia Ni que el cuerno Ni que esto Ni que lo otro No Ella lo que está criticando Es la exageración Del tiempo que tiene preso Y que ¿Por qué con algunos Han hecho acuerdos Y con otros no? La fiscal del Distrito Nacional Jerry Benerencia Reynoso Reacciona de una vez Ya no anda con rodeo Y responde rapidísimo A través de sus cuentas De las redes sociales también Y la cito textualmente ¿Por qué la justicia Tiene que tener privilegio Con un agresor Condenado A quien se le dio Varias oportunidades Y no cumplió Por ser artista Pregunta Jenny Berenice Lo hizo a través De su cuenta De tweet Llamó a Jerry García A conocer El expediente Del merenguero Antes de asumir Su defensa Y vuelvo a citar A Jenny Berenice Lo menos Que debemos hacer Antes de asumir Defensa De alguien Es conocer Su expediente De haberlo De hacerlo Sabríamos Que no estamos Pidiendo una segunda Oportunidad Sino una quinta Ya le han dado Varias oportunidades A Omega Y él no la ha sabido Aprovechar Dice la fiscal Del Distrito Nacional Jenny Berenice Indicó Que la violencia De género Es la principal Causa De muertes Y agresiones Graves A la mujer Dominicana Por lo que Hay que tener cuidado De que defendemos Y como Además La humorista Posteó Una captura Del escrito De Jenny En su cuenta Diciendo Lo siguiente Ahí está En pantalla Gracias Majestuosamente Nuestro Nuestro Director Y máster Jorge Luis Gracias por buscarlo Tan rápido Ahí está Lo que escribió La fiscal Lo que Acabo De mencionar Y Chedi Le responde Un listing Que voy a tratar De resumir La última En la última Parte abajo En ese mismo post Abajo Dice Chedi García Mi respeto Y admiración Para usted Señora Jenny Berenice Usted está llena De razones Pero yo No he defendido A ese Omega Agresor E incumplidor Al que usted Con toda razón Ha enjuiciado He defendido Un hombre Con el que Tengo varios días Conversando Un hombre Que tocó fondo Que se quedó solo Sin fama Sin dinero Sin libertad Producto De su manejo Inapropiado Es cierto Pero he conversado Con un hombre Que me ha prometido Trabajar Desde fuera De la cárcel En contra De la violencia De género Que es mi causa Y que pensé Él podría ser parte De nuestra campaña Contra la violencia Usando su experiencia De forma restauradora Y así sacar A muchos hombres De ese círculo Pero nunca Caigan en ese error Si le he faltado Con esto Pido perdón Si he sido ingenua Pido perdón Nos quedará La duda De si Omega Estará transformado O no Lo dejo en manos De Dios Y la justicia humana Me corresponde A mí Seguir luchando Por lo que entiendo Justo Aún parezca Una irreverencia Social A Omega Te toca a ti Hacer la parte Admirable De tu propia historia No te derrumbes Que hablen tus hechos Y que tu comportamiento Sea tu escudo Bandera Tu juez Dios Creo que una reflexión Inteligente Ha asumido Ha asumido Chedi Sin embargo Ella que dice luchar Por En contra de la violencia De género Y que reconoce Que pudiera estar Siendo ingenua Defendiendo a Omega El problema Chedi es Que la única forma De enfrentar este mal Es con sanciones Y si él está Acusado No de un caso Ya van cinco Oportunidades Que le dan Y no Ha reacer No se ha restaurado Totalmente Entonces Son muchos Son varios los casos Y cae una Y otra vez Por eso la justicia Dominicana Tiene temor a soltarlo Porque cree que va a ser Reincidente Porque ya lo ha sido Demasiado No digo que Todo ser humano Deba tener Una segunda Una tercera oportunidad Claro que sí Porque los seres humanos Somos exactamente eso Humanos Estamos en la En la posibilidad De caer De resbalar Todos los días Y cometer errores Ahora lo importante De la vida es Que esos errores Convertirlos luego En fortalezas Cambiándolo Transformándolo Totalmente Cambiando nuestra actitud Nuestra forma Y aprender de ello Aprender de esos Errores Que como siempre Como seres humanos Pecadores Vamos a estar cometiendo Pero si tú Dices defender En las mujeres Que son abusadas Y que reciben Violencia de género Entonces creo que No es la campaña Inteligente Que debe asumir En defensa De un agresor Primero habría que ver Si ese agresor Está restaurado Claro Que muestre las evidencias Y verlo actuar Desde adentro De la cárcel Ahí está No lo podemos saber Entonces tiene que cumplir Su pena Y ver entonces Su comportamiento Esto luego La sociedad Después Que veamos evidencia Entonces Que podemos decir Si lo podemos utilizar Como símbolo Para una campaña Lo que está haciendo Ella hoy Mira puede ser Un buen símbolo Para la campaña Por lo que ella expresa La experiencia La experiencia de él Ahora bien Él Debe dar Una demostración Si estuviera transformada Total de transformación De 180 grados No de 360 Porque vuelve otra vez A lo mismo Pero de 180 grados Debe demostrar Con sus hechos Una total Transformación De su personalidad Una personalidad Que se vendió Muy violenta Cinco casos Que él mismo se vendió No fue la sociedad Que lo vendió Fue él mismo Entonces él tiene que dar Esa transformación Y ese ejemplo Y que bien Si esa transformación Ha llegado a su ser Puede servir De mucho En esta campaña Contra la violencia De la mujer ¿Por qué? Porque él como hombre Puede influenciar Y conoce también A los demás hombres Y ya vivió Y cometió Suficientes errores Exactamente Lo que toca Omega es Que muestre La transformación Que muestre Los cambios Desde la cárcel Ahí está Mozar Lápara también Pidiendo a Danilo Un indulto Lo ha hecho En varias ocasiones Porque es que Muchos dicen Ah pero con otros artistas Si funcionan Los acuerdos Establecidos de la ley Mira ahí El caso más reciente De Marta Heredia Pero no fue por tema De violencia Fue por tema De droga De intentar sacar Del país En unos zapatos Droga Entonces Pero ella Mostró cambios Actitudes Ahí mismo Dentro de la cárcel Y se comprometió A hacer otros Y ha mostrado Se ha mostrado Transformada Totalmente cambiada Ha mostrado Las evidencias De Omega no me consta De Omega no me consta Pero Raquel Dentro de la cárcel Él puede demostrar Poca cosa ahí Si la justicia Tiene algún acápice De reinserción A la sociedad De estos casos De personas Que además De ser una persona Son un símbolo Artístico Para la sociedad Y a un segmento De la población Para un grupo Que le gusta Esa música Que no es la mayoría Claro que no Pero le llega A un grupo especial Que es el grupo De jóvenes Que son aquellos Que por su ímpetu Y su energía Y muchas veces Falta de oportunidades Tal vez pudieran Expresar más Las violencias O un grupo De adolescentes Que adolece De criterio Y fuerza Y por supuesto Conciencia crítica Para saber Que es bueno Y que es malo Él puede influenciar Positivamente Suene bien Pero las letras No suenan bien Las letras Son agresivas también Y por eso ahí Combinar Los casos De muertes De feminicidio Y de violencia Están ligados Mucho Mucho Es un elemento Simplemente un elemento El tipo de música Que escucha la gente Influye en el comportamiento Total No indica esto Un 100% Porque pero ven acá Ha habido asesinos Grandes Asesinos en la historia Que escuchan a Mozart Pero no Mozart La Paraná Mozart Pero precisamente Raquel Él puede influenciar Grandemente Cambiando las letras De sus temas Iniciando por ahí Claro Y ayudar A que este Esta Esta Mal llamada Sociedad Que nosotros Estamos viviendo De violencia Se pueda corregir El ataque A la mujer Y los feminicidios Se puedan reducir Al mínimo Ojalá y no existan Bueno Pero debe haber sanciones Es la única señal Para que muestra Como evidencia De que se quiere reducir Pero él portándose bien Puede salir a tiempo De la cárcel Sí En base a esos acuerdos Yo lo invito A que escriba temas Que escriba temas Lo invito A que escriba temas Relacionados con esto Que sean temas Que vayan a llevar Esa nueva imagen Que le priven De la libertad Entonces no volverá A cometer ningún Hecho de violencia Más nunca Con ninguna mujer Bueno Se nos acabó El tiempo por hoy Agradecer a Yuli De Sector Santa Ana En el WhatsApp Yuli nos escribe Dice Bueno Un listín Yuli No nos va a dar tiempo Leerlo Lo que nos manda Es un informe Bastante largo Del Fondo Monetario Internacional Gracias Yuli Por enviarlo Gracias a todos Por estar en sintonía Nos encontramos mañana Si Dios quiere Ya no nos queda Más tiempo que agradecerle Como siempre Su fidelidad Su compañía El privilegio Que nos dan De recibir nuestros hogares Buenos días Nos vemos mañana Feliz resto de día A todos Y gracias Ahorra y gana En Vega Real Tu libreta de aportaciones Te premia En Vega Real La cooperativa Vega Real En sus 35 años Te da la oportunidad De montarte En carro Motor O tener Tu propio apartamento Por cada 500 pesos Que ahorres En tu cuenta De aportaciones De la cooperativa Vega Real Recibes un boleto Con el que participas En la rifa De 23 motores Un carro Y un apartamento También puedes hacer Tus ahorros En la reunión De tu distrito cooperativo Mientras más ahorres Más oportunidades Tienes de ganar Ahorra y gana En Vega Real Ahorra y gana En la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca De las cooperativas Algunas restricciones Aplican Una gran revolución Está sucediendo Dentro y fuera De cada salón De clase De nuestro país La exclusión Se transformó En justicia social Los privilegios En derechos Para todos Mientras cerca De un millón De alumnos Reciben alimentación Y educación De calidad Con la tanda Extendida Sus padres Ahorran dinero En uniformes Libros Y comida Con las nuevas Estancias infantiles Los niños De 0 a 5 años Reciben cariño Y atención Mientras las madres Pueden trabajar O seguir con sus estudios Con Quisqueya Aprende Contigo Más de 900 mil Personas Están aprendiendo A leer Con la ayuda Generosa De miles De voluntarios Y los maestros Aumentan aún más La calidad De la enseñanza Con capacitación Profesional Y mejores salarios Revolución educativa El gobierno De la república Cuidando del presente Y construyendo Un gran futuro Ministerio de educación Gobierno De la república Dominicana Ahora en Alaber Cada vez que aumentas Tu promedio De ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear Por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minuto Sodata Para tu celular Porque ahorrar Tiene su punto Con al ahorro De Alaber Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaber A la ver A la ver Asociados con el servicio Ven a Palmares Mall Este mes de julio Y gana grandes premios Para que celebre Con la gran promoción Yo soy un super papá De Palmares Mall Con solo visitar Con solo visitar Palmares Mall Durante este mes de julio Podrás participar En talleres Concursos Especiales Y ganar grandes premios Instantáneos Y el sábado 21 de julio Celebremos con nuestro super papá Con la exhibición De carros Y cepillos antiguos Donde tendremos Música DJs Y un artista Sorpresa Palmares Mall Una forma diferente De ser un super papá Más información En nuestras redes sociales Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios Que te invitan a descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Estación de combustible Texaco-Cenovi Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco-Cenovi Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Cenovi 809-290-8931 809-290-8115 Te me has perdido Una muñeca Gracias a Centur International Quality Era Y al BID Por reconocer Internacionalmente La calidad y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Agua Rosa De mañana De mañana De mañana De mañana De mañana Abriendo